Reciente explosión en Bogotá es un amargo recordatorio de la realidad de violencia que aún enfrenta nuestra capital. Contrasta con la pintura rosada que el presidente Gustavo Petro pretende proyectar sobre la seguridad del país. Según Petro, no se rían, pero es en serio, la guerra en Colombia ha terminado o está terminando. Sin embargo, el creciente índice de extorsiones y la violencia persistente en nuestras calles nos cuentan una historia muy diferente. Miren, el incremento de casos de extorsión en un 3,9% durante el primer semestre de 2023 señala la dura realidad de una criminalidad en ascenso, contrario a lo que él quiere vender. Mientras Petro habla de paz, nuestros comerciantes y empresarios viven amenazados por extorsionistas. Y la respuesta violenta a su negativa de ceder ante las exigencias ilícita es una clara muestra de que la guerra no ha terminado, pero además hay una guerra no reconocida. El fin de la guerra no se proclama, señores. Se construye con acciones concretas contra la criminalidad y la violencia. Hasta que no veamos los resultados tangibles, las palabras de Petro seguirán siendo un mero intento de ocultar la verdadera situación del país. Pero sobre todo, si él da la orden de que hay que desescalar el discurso en contra del ELN, pues claramente va a llegar un momento que en el discurso, en la narrativa, la guerra no va a existir. Sigan para más.